Tengo que cambiar la imagen que tienen de mí... Don Memo y mi Rebeca. ¿Pero qué puedo hacer? ¿Los puedo invitar a salir? Sí. No, invitarlos a salir es muy simple. Los voy a invitar a salir. ¿Almorzar contigo? Lo siento. Rebeca y yo tenemos otros planes. Yo no tengo ningún plan. Lo último que quisiera hacer en mi vida es almorzar con el idiota ese. ¿De qué idiota están hablando? Ah, de tu noviecito. Raúl nos está invitando a almorzar. ¿Ah? Qué lindo, papá. Es un lindo detalle. Perdón, perdón, papá. ¿Ese es Raúl al que está esperando en el teléfono? Ah, qué desconsiderado soy, ¿verdad? Mejor le corto. ¿Le cortaste el teléfono a Raúl, papá? No sé fingir, hijita. Y de darse ese almuerzo lo pasaríamos muy mal. Así que prefiero evitar un mal momento. Papá, en este momento vas a agarrar ese teléfono y vas a llamar a Raúl y vas a aceptar su invitación. ¿Me escuchaste, no? Rebe, ¿puedes decirle a Vivi que no soporto a ese infeliz? ¿Qué cosa? Ya lo escuchaste, mi amor. Papá, a ver. Ese infeliz, como lo acabas de llamar, es tu futuro yerno. Así que o te llevas bien o... Ya pues. Está tratando de hacer algo lindo contigo. Algo amable. Podrías darle una oportunidad, aunque sea, ¿no? Mamá, ni me mires, mi amor. Ay, no. Otra vez los dos complotando contra mí, ¿no? No lo voy a permitir. ¿Qué estás haciendo? Aló, mi amor. Hola, sí. Se le cortó la llamada a mi papá hoy. No te atrevas. No, está contentísimo de aceptar tu invitación. Sí, por eso te llamaba. ¿A la una? Perfecto. Besito, mi amor. Ya escuchaste, ¿no? A la una. Una chica como yo Que vive el mundo a su manera Que busque un poco de cariño O de repente algo más Oigan, ni siquiera se han cambiado. Ya, ¿pueden subir a su cuarto y cambiarse, por favor? Jita, se trata de un almuerzo, no una cena de gala. ¿Podrían, por favor, hacer un esfuerzo y mostrar que por lo menos tienen interés? Es un almuerzo cualquiera. No es un almuerzo cualquiera, papá. Es una invitación de mi futuro esposo. ¡Ah, ah, ah! Eso de futuro esposo está por verse. Ya llegué. ¿Ya están listos? Mis papás están súper emocionados, súper emocionados con la invitación, ¿no es cierto? Sí. ¿Verdad? Bueno, vamos saliendo porque tenemos una reserva a la una y media. Yo soy puntual, muy puntual, ¿ah? Jamás dejo esperando a nadie. Es una de mis grandes virtudes, ¿ah? ¿Verdad? Sí, virtudísima. Puntualísimo, de verdad. ¿Vamos? ¿Vamos, no? Sí. ¿Vamos? ¿Saliendo? Sí. No sabe lo que me ha costado hacer reserva en este restaurante, ¿eh? ¿Ah, sí? Zamas es el restaurante gourmet más exclusivo de Lima. ¡Uy, qué rico! O sea que vamos a comer poco. Papá. De lo bueno poco. Ya pues. Ay, miren eso. Qué horror. ¿Cómo expone en su vida por unas cuantas moneditas? Bueno, de algo tiene que vivir, ¿no? Ay, papá. Solo te niegas, ¿no? De solo pensar que uno de mis alumnos está en esta situación, se me escarapela el cuerpo. Este chico es realmente bueno, ¿ah? ¿Qué es eso, amor? Oye, ¿a dónde vas? Muchacho, disculpa, ¿ah? Pero eres muy bueno. ¿Qué haces? Justo estoy necesitando un malabarista para un comercial, ¿sí? Perfecto. ¿Te parece? Sí, sí. A ver, déjame mi tarjeta, ¿me llamas? Yo lo llamo. ¿Sí? Te dejo, gracias. No te olvides, ¿ah? No te olvides. Talentos como este no se ve todos los días, ¿ah? Mi amor, ¿le diste tu tarjeta, me parece? Sí, sí. Este muchacho es muy bueno y justo necesito un malabarista para un comercial. ¿De verdad? Tranquila, mi Rebeca. Que si depende de mí, este chico no vuelve a trabajar en la calle. Oh, qué lindo. Bueno, tú sabes que yo soy así, mi amor. Parece que tiene un gran talento. Seguimos parando en todos los semáforos, no vamos a llegar a tiempo, ¿ah? Mejor, así comemos algo menos gourmet. ¿Ya? Ay, papá. Sí. Mi esposo está muy enfermo. ¿Sí? Y le han pedido todas estas medicinas y resulta que el seguro social está de huelga. Ay, el seguro cada vez está peor. Tome, señora, tome, tome. Ay, gracias, señora. Señito, señito, ¿me dice que su esposo necesita estas medicinas? Sí, sí, papá. Está enfermito. Ahí está, señito. Papá, lindo, no sé cómo agradecerle. No, por favor, no se preocupe, señora. Hoy por ti, mañana por mí, ese es mi lema. Gracias, señor, gracias. Gracias, papá. Ay, linda, muchas gracias. Ya, muchas gracias. Sí, señito, tranquila. Cualquier cosa, si el seguro sigue en huelga, usted me llama para yo conseguirle esas medicinas, ¿sí? No se vaya a olvidar. Acá está mi número. No deje de hacerlo, ¿sí? Ya, señor, hoy el cielo se va a ganar a usted, papá. Ay, qué linda la señita, ¿eh? Parece un querubín, ¿sí? Con su cabello rubio y sus ojitos azules, pues. Gracias, gracias, papá. Gracias, gracias. No se olvide llamar, ¿ah? No, no, papá. Jamás hubiera pensado que tenías conciencia social. Papá. Ya, ya, ya. Bueno, vamos. Me parece que no es mi leche con mis cefas, ¿eh? No, no es mi leche. ¿Estás seguro? No, no me parece que es igual. No, además... ¡Ay, mi carajo! ¡Oye! ¡Ay, carajo! No, felizmente lo atrapó. Ay, qué bueno. Ay, esta lima está cada día más peligrosa. Por eso te digo, tienes que irte a esta ciudad. Ya, por favor, mira, está conversando con el chico y lo trae. Ya, por favor, dame. Señora, su cartera. Gracias. ¿Vas a hacerlo? ¿Vas a llevar a la comisaría? Eso demora más de dos horas. Adiós almuerzo. Ya, papá. No, mire, les presento a Raúl, mi tocayo. Hemos hablado y me ha prometido que nunca más va a robar. ¿Y tú le crees? Sí, tanto así que va a almorzar con nosotros. ¿Vamos? Vamos, Raúl. Vamos. 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 ¿Ves que sí? Vamos. 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 Increíble que es Raúl. De verdad. Lo que les prometí. Y un extra más. Gracias, señor del Prado. Llámenos para lo que necesite. Por si acaso, también sé cantar, ¿eh? Ajá. ¿Puedes explicar qué significa todo esto? Vivian, esto no es lo que parece, ¿ah? ¿Ah, no? No. ¿Qué es lo que parece? Parece, ¿qué parece? Pues no parece nada. Esto es lo que es. Les estoy pagando un bolo a unos actores que me están ayudando a ser un piloto para... 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 ¿Para qué? Para un canal en Argentina. Ah, ¿sí? Sí, sí. ¿Son actores? Sí. Ay, mira qué loco, porque se parecen un montón a las personas con las que nos cruzamos hace un rato. ¿Te parece? ¿Vamos a grabar en Argentina? Ay, señora, no sé. Debe ser nuevo el proyecto, porque yo soy guionista acá, soy productora, también soy directora. Tantas cosas hago acá y ni siquiera me he enterado. Ah, pero yo más tarde te explico cómo es. No, ahorita me explicas. ¿Ahorita? Sí, sí, cuéntanos. ¿Vamos a ganar doble bolo? Bien. Después conversamos de eso, señores. No, conversamos ahorita. ¿Ahorita? ¿Quién es el protagonista? Él, él, él. Es yo de mí. Tengo talento, mira. Ah, ahí está, mira. Bueno, no, está bien. No hay piloto. Esa es la verdad. ¿Tú estás todo esto para quedar bien con tu papá? ¿Yo cómo voy a invitar a algo así? ¿Voy a contratar actores para quedar bien con tu papá? Por favor. Perdóname, Viviana. No sabía qué hacer para salvar nuestro matrimonio. No, no, no. Gracias por ver el video.